Dile, que no es lo mismo cuando te llamo, cuando él te llama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama, el que tú amas Dile, que no es lo mismo cuando te llamo, cuando él te llama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama, el que tú amas Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te llama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te llama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Es algo diferente Con sentimientos DJ Sammy Martínez de León en la guitarra Dile que yo soy el que controla Dile que yo soy el que controla El que te atiende cuando te deja sola El que te llama El que te descontrola Que soy mejor que él Que conmigo coja cola Mami, mami Dile que yo soy tu nene El hombre que tú ames El que prefieres Que si yo te llamo El que no te cele Porque yo te gusta y eso es lo que le duele Tu cuerpo, tu cara y tu piel Se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres Dime por qué estás con él Tu cuerpo, tu cara y tu piel Se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres Dime por qué estás con él Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Baby tú sabes que te amo Y sé que tú también me amas Dale perdona a mi error Vuelve mi amor Que tengo ganas Baby tú sabes que te amo Y sé que tú también me amas Dale perdona a mi error Vuelve mi amor Que tengo ganas Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama Ay, que por la noche te gusta mi cama. Ya, algo diferente en la pose, la nueva escuela. En la mezcla, DJ Sammy en el estudio de JP Inc. Martínez de León, el maestro en la guitarra. Tranquilo. Antes de pasar pasé su bordeleón y de la guitarra.